La rescatista de animales, Fátima del Ángel, invita a la ciudadanía a ser responsables al adquirir una mascota porque es un compromiso de por vida. Un hijo que prácticamente requiere de una buena alimentación, de medicamentos, de atención médica, de vacunas, de revisión constante. Y pues bueno, ellos van creciendo y definitivamente la limpieza es algo bien importante, sacarlos a pasear. En estos horarios donde el sol no esté muy fuerte porque puede quemar sus cojinetes y les puede afectar, darles la suficiente agua, hidratación. En Córdoba han incrementado los casos de maltrato animal. Todas horas del día hay reportes de animales maltratados, de animales encadenados, de animales en las azoteas, de animales que están en la intemperie, bajo sol y bajo agua. Afortunadamente rescatistas han podido salvar la vida de perros y gatos. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más.